Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, ahí tienen toda la información por cierto de los cursos de la máquina financiera, el fitness financiero para surfear la inflación y cuidar nuestras finanzas personales aún en las circunstancias más difíciles y movernos desde el cuadrante de empleado al cuadrante de autoempleado o de empresario. Eso es muy importante y por eso vamos a hacer conexión remota con el señor Carlos Sicilia, quien también tiene interesantes experiencias, historias y es un tanque de pensamiento que siempre aprovechamos aquí en Gerencia para Todos. Bienvenido nuevamente, Carlos. Bueno, ¿y cómo estás? Ah, está terminando la llamada ahorita, disculpa la... No, está muy bien. Pero ya estoy aquí con ustedes y mira, lo que sí te quería comentar del otro día que habíamos tocado el tema de empleado de jefe, tú sabes que hay una particularidad en América Latina que es un defecto grave de la gerencia latinoamericana en general que es la falta de seguimiento. El gerente latinoamericano que tiene una especie de herencia autoritaria por el carácter de nuestra idiosincrasia de nuestro pueblo, este tiende a creer que solamente con que una cosa se diga ya se va a hacer y eso no es así, eso es así en Alemania, eso es así en ciertas instancias de Estados Unidos, pero no puedo decir, no es garantía de que se haga. ¿Cómo hacemos entonces? Mira, hay un ejemplo, ojo, fíjate, te lo voy a contar a través de una anécdota que me contó personalmente una vez Alberto Quirón Corrales, quien fue ese presidente de PDVSA hace muchísimos años, por ahí a por los años 80, y él decidió que iba a ser director del diario de Caracas, y entonces él contaba la anécdota de una compañía que tenía en la junta directiva siete personas que tenían que firmar cualquier compra grande, cualquier maquinaria, un equipo, quería comprar un equipo y había que firmar los siete, entonces ellos dijeron, mira, la tenemos que firmar. Cuando el presidente de la compañía preguntó, le dijeron, no, es que Ramírez no ha firmado, no hemos comprado eso porque Ramírez no ha firmado todo. Pero ustedes no le dijeron a Ramírez, sí, sí le dijeron, bueno, pero díganle otra vez. Le volvieron a decir Ramírez, pasaron otros tres meses, y cuando preguntaron, resulta que Ramírez no había firmado y todavía no había comprado el equipo. Así pasó, entre otros, el presidente de la compañía dijo, llávenme a Ramírez, y lo llamó a la oficina. Y le dijo, ¿cómo está Ramírez? ¿Tienes un cafecito? Toma, mira, aquí tienes encima del escritorio estos dos documentos, todos los bolíos. Tú puedes firmar cualquiera de los dos. Ay, ¿de qué se trata? Bueno, uno es tu renuncia, ok, te damos tu liquidación. Y la otra es la requisición para poder comprar este equipo, esta maquinaria que necesitamos. Tú firmas la que tú quieras. Y Ramírez dijo, no, 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 la requisición, no hay ningún problema, listo. Firmada, firmada, perfecto. Entonces, cuando se estaba yendo, el presidente le dijo, Ramírez, ven acá, una pregunta, chicos, si era tan fácil, ¿por qué tú me habías firmado? Le dijo, como 10 meses en esto, y todo el mundo te dijo, te lo dije yo, te lo dijo la vicepresidencia, te lo dijeron en contra, te lo dijo todo el mundo, ¿por qué estabas firmado? Y Ramírez dijo, ah, es que lo que pasa es que a mí me lo habían dicho, pero no me lo habían explicado. Entonces, muchas veces falta añadirle al decir, explicar las consecuencias, o explicar la importancia, o sea, hay que asegurarse que es claro. Así es, por cierto, por cierto, Carlos, disculpa la interrupción, para informarnos bien, vamos al siguiente espacio comercial con información muy valiosa. Ya regresamos. Así es, Carlos. Mira, por cierto, el tema de la comunicación es vital en todas las organizaciones, y hemos puesto diversos ejemplos de ellos, como el que tú acabas de mencionar, pero también hay códigos, hay empresas que son diferentes en cuanto a su comunicación. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, mira, yo creo que más que nada lo importante de cualquier comunicación de cualquier empresa es que prive y mande el sentido común. Cualquiera sea la variante que tú quieras usar, el piso, los cimientos, tienen que ser el sentido común y la necesidad lógica. Te voy a poner un ejemplo de algo que no es necesariamente una empresa, pero por lo menos yo, cuando acompañé a mi hermana Nina en el 85 a Japón, cuando la eligieron en Internacional, mi otra hermana estaba graduándose de técnico superior de escolar, después fue licenciada, y me pidió que visitara los kinders de Japón, ella estaba haciendo una comparativa entre los kinders de Venezuela, los de Estados Unidos y los de Japón. Y resulta que una cosa que me impresionó cuando él fue a hacer seguimiento es que en todas las escuelas de Japón, de primaria y de secundaria, había unos postes prácticamente indestructibles, como uno podría ir apogitando, con unas cadenas que están, por supuesto, allá no se las roban, y unas pizarras especiales. ¿Cuál era el objetivo? Que cuando hubiese un terremoto, y los papás llegan a buscarle los hijos al colegio, si el terremoto era el cuero de clase. Por ejemplo, yo voy al colegio y mi hijo no está, pero entonces dice al lado de Ramón de Nieve, el nombre de mi hijo, ¿ves? Y entonces los papás se asomaban a la lista, y automáticamente, sin mucho enredo, sabían relativamente qué papás se había llevado, qué niñitos, y quién los tenían, porque todos estaban comunicados entre ellos. Nivel de organización alto. Por ley en Japón, es obligatorio que todos los papás, de todos los niños que estudian juntos, tengan todos los datos, números, teléfonos, direcciones, etcétera, etcétera. No, y luego la organización se da de una forma natural, pues orgánica, y la gente está organizada siempre. Es uno de los códigos fundamentales. Sí, sí, correcto. Entonces, aquí lo que hace falta es el seguimiento. O sea, hay que estar pendiente y decir, bueno, mira, ok, vamos a hacer tal cosa. Tú vas a comprar el periodo económico, ok. Yo te voy a llamar a las 10 de la mañana para decir lo compraste. ¿Entiendes? Y sobre todo, mientras más atrás estén hablando, porque el latino tiende a que si una cosa no se hace en las últimas horas antes de que algo se va a hacer, no se hace nada. Es muy difícil planificar con tiempo. Mira, por cierto, Carlos, un reto que te voy a colocar, Carlos, si tú tuvieras que inventar un lema o un eslogan para ser más organizado, ¿cuál podría ser? ¿Para ser más organizado? Sí. Oye, mira, te diría que sería piénsalo dos veces y anótalo todo. Muy bien. Bueno, esto es herencia para todos con el señor Carlos Sicilia. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Dale, un abrazo. Cuídense mucho. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario. Y hazlo bien. Ok, Carlos. Mira, vamos a hacer unos de tres minutos. ...de productividad. Ok. O sea, más cortico. Y acuérdate que en el medio tenemos 20 segundos que es un comercial de una compañía de seguro.